Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelente, porque yo sí lo estoy, gracias a Dios. Bienvenidos a esta primera emisión de este nuevo programa que tenemos acerca del cine, acerca de este séptimo arte que tanto nos gusta hablar y platicar de ello. Esto es Watch a Testamovie. Prepárense que estamos a punto de comenzar. ¿Se acuerdan de aquella película donde Michael Jordan nos salvó de una invasión extraterrestre jugando el básquetbol? Pues este año se va a comenzar a filmar la nueva película de Space Jam 2, protagonizada por LeBron James. Chéquense el nuevo trailer de la nueva película dirigida por Vincent D'Onofrio, The Kid. Chéquenlo. En esta película contaremos con grandes participaciones de actores de la gran talla como Dane Dehan, Vincent D'Onofrio, Chris Pratt, que en este caso lo veremos como de una clase de antagonista villano, bueno es lo que podemos observar en el trailer, y también con la majestuosa presencia de Ethan Cook. ¿Ustedes cómo ven? ¿Se les antoja la película? Aaron Taylor Johnson, este actor que conocimos en Kick-Ass, que interpretó a este superhéroe teto ahí medio raro, una combinación medio rara. Si hay un nuevo elenco de la nueva película de Kingsman, esta precuela que vamos a tener de las dos que tenemos, que se llama Kingsman The Great Game. ¿Ustedes cómo ven? ¿Les emociona esta nueva precuela? El póster que están viendo en sus pantallas de la nueva película mexicana que vamos a tener en cines, protagonizada por Eugenio Derbez, Bárbara Mori, Javier López Chabelo y el buen Daminal Castro. En mi opinión creo que se va a estar buena, ya estamos acostumbrados a tener siempre comedias románticas como Ya veremos, No manches Frida, creo que esta película puede ser una nueva revolución en el cine mexicano. ¿Ustedes cómo ven? ¿Creen que va a estar buena? ¿Les emociona? Comenten aquí abajo. Hasta aquí las noticias de esta semana, si les gustó no olviden darle like, suscríbanse para más contenido porque vamos a estar muy activos en esta plataforma y compártanlo con toda la comunidad cinéfila para que estén enterados de las nuevas buenas de El Séptimo Arte. Yo soy Sebastián Tafoya, hasta la próxima. Hola, mi nombre es Diana Peña y bienvenidos a Watch a Testamovie. El día de hoy en la recomendación de Netflix tenemos una serie original de la plataforma Netflix que se estrenó el primero de febrero y esta serie trata de que esta protagonista, que se llama Nadia, empieza, está festejando su cumpleaños, está todo muy divertido y así, y pues que se muere. Y ya... Se muere. Entonces, ¿de qué trata esta serie específicamente? Pues como mencioné anteriormente, está atrapada en un loop, esto significa que se repite el día, o sea, muere y vuelve a revivir el mismo día, muere y vuelve a revivir el mismo día. Entonces, está atrapada en esto y ella pues tiene que descubrir cómo salir y entender qué está pasando y por qué le sucedió a ella, ¿no? Por qué el universo escogió a esta persona para que le pasara esto. Tiene un cambio a lo que siempre estamos viendo en las películas, es que tiene un poco de humor negro, aparte que está pues misteriosa y así. Y la protagonista es Natasha Lyonne, que salió en Orange is the New Black, la chava de los cabellos locos. Esta actriz es muy buena, entonces, por ella fue que empecé a ver... Lo que me sorprendió de ella es que es una de las escritoras de la serie y pues qué padre que una mujer sea escritora, actriz y tan buena como ella. Lo padre de esta serie es que no se queda súper plana ni nada, sino que hay un twist como en el capítulo 3, 4, sino que están en un elevador, ella y otra persona, entonces están como que muriéndose todos y todos están gritando así de caer, ¡ay, pero nos vamos a morir! Entonces, los dos personas están como que súper calmados, así como de, ¡ah, esto nos vamos a morir, no importa! Entonces, esta... La chica le pregunta al tipo que, pues, ¿qué te pasa? Porque no sabes que, oye, no te enteraste, nos vamos a morir. Y le dijo, ¡ah, sí, otra vez! ¿No te enteraste? ¡Nos vamos a morir! No importa, no importa, no importa. Y esto fue todo por mi parte, espero les haya gustado mucho esta sección, comenten si les gustó esta serie o véanla si no la han visto, se la recomiendo de verdad. Y compártanlo con tres de sus amigos, a los que les caigan mejor. Y eso fue todo por mi parte. Mi nombre es Juan Carlos Figueroa. Y yo soy Luis Méndez. Y para la sección de cartelera de Watch the Test of Movies, esta semana tenemos dos películas distintas, Can You Ever Forgive Me y I'm a Battle Angel. Este fin de semana llegó a todas las carteleras del país la película nominada a tres Óscares, Can You Ever Forgive Me. Esta es una película biográfica protagonizada por Melissa McCarty, aquella gordita que todas recordamos, buena onda, graciosa, la verdad, muy graciosa, yo me río bastante con sus películas. De hecho, fue su primera nominación al Óscar, así que déjenos en los comentarios qué opinan de que Melissa McCarty esté nominada junto con Yalitza, Lady Gaga y Olivia Colbert. Entonces, bueno, la película trata sobre una falsificadora, una escritora que falsifica. Cabe recalcar que la película es dirigida por una mujer, por esta Marelle Heller, una famosa actriz, escritora y directora que es esposa del comediante Yerón Matacón. Además de Melissa McCarty, nominada en Mejor Actriz, también está Richard Egan, nominado en Actor Secundario y también estuvo el Mejor Guión como Mejor Guión Adaptado. Entonces, ¿qué les parece esta película? Parece muy prometedora, estuvo en festivales por todo el mundo, así que no se la pueden perder en Cinemax, en Népolis. Interesante película, Juan Carlos. Sin embargo, otra película muy interesante es la de Anita Battle Angel. ¿Te dañe? Es una película la cual viene de los mismos productores de Titanic y Avatar. Ustedes imaginarán la cantidad de efectos especiales que tiene esta película. Está basada en el género de ciencia ficción. En esta nos marcan un futuro postapocalíptico en el cual los marcianos han destruido la Tierra y han dejado solamente una ciudad en los aires y una ciudad en la Tierra. En este futuro postapocalíptico, los cyborgs han estado entre nosotros. Es así como uno de los doctores encuentra piezas mecánicas en el cual él intentará crear un cyborg increíble, pero sin darse cuenta, le da vida a un cyborg que es no solamente una máquina de matar, es una máquina de guerra. Las escenas de acción en esta película te van a dejar con la boca abierta. Cabe mencionar que esta película es dirigida por este señor méxico-americano, Robert Rodríguez. Este amigote y cuento interactivo está apareciendo aquí atrás, el mismo que dirigió Mini Espías. Entonces, esta fusión es muy interesante. Este hombre graba con muy poco dinero películas, mientras que James Cameron de Titanic y Avatar graba con cantidades grandísimas. Entonces, creo que es algo que tienen que vivir. Vayan a verlo a cartelera. Luis, es toda una experiencia cinematográfica. Esto fue todo por Watcha Testa Movie. Dale like, suscríbanse y comparte este video. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.